Muy buenas tardes, bienvenidos a el lanzamiento del libro Política Social para la Equidad en Colombia, el doctor Miguel Urrutia y Cristian Robles. Hoy nos acompañan, nos acompaña el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República. También nos acompaña el doctor José Antonio Campo y María Elpiral López. Le damos la bienvenida a todos a este lanzamiento y comenzamos con unas palabras del rector Alejandro Gaviria y el doctor Leonardo Villar. Bienvenidos. Bueno, entonces, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta presentación del libro. Quiero para empezar saludar y felicitar tanto al doctor Urrutia como a Cristian Robles, los autores del libro que vamos a discutir y comentar esta tarde. Quiero saludar, por supuesto, a José Antonio Campo, a Leonardo Villar y a María del Pilar López, con quien compartimos este escenario. Como abre bocas, si se quiere, para la discusión que vendrá, quiero hacer cinco comentarios rápidos sobre el libro. Vuelvo y repito, básicamente como un abre bocas para invitarlos a su lectura y a la reflexión que nos propone este libro. Mi primer comentario tiene que ver con señalar una especie de continuidad. Yo veo este libro, quiero escribirlo en la trayectoria académica, en la producción académica del doctor Urrutia, desde su tesis de doctorado sobre el sindicalismo colombiano, pasando por sus estudios hechos a finales de los años 60 y comienzos de los años 70 sobre desigualdad. Recuerdo que una vez Miguel me dijo, medio en broma, medio en chiste, que había sido el primer colombiano en calcular el coeficiente Gini, con Albert Berry quizás, y que no sabía si eso era algo bueno o algo malo. Quiero citar también los estudios pioneros del doctor Urrutia, longitudinales, la primera vez que es un estudio longitudinales de pobreza y de la evolución de las clases medias en Colombia, con su libro Los de Arriba y Los de Abajo, un estudio de caso en la ciudad de Cali. Sus análisis sobre desarrollo social. Recuerdo un libro publicado en formato grande que yo leí cuando estaba tratando de convertirme en economista, publicado por el Banco Central Hipotecario por allá en los años ochenta. Recuerdo también, y me tocó vivirlo, su patrocinio a la encuesta social de desarrollo. En fin, quisiera señalar para todos y todas esta tarde que el doctor Urrutia es, sin duda, esta es mi opinión, el economista social más importante de nuestro país. Yo creo que este libro, vuelvo y repito, se enmarca en esa trayectoria intelectual, en esa producción académica, producción que ha sido un ejemplo para muchas generaciones y me cuento entre ellos, entre quienes han tratado de seguir esa tradición, de imitarla en el buen sentido. Mi segundo punto tiene que ver con una coincidencia y es la importancia coyuntural de este libro. Este libro se publica y se presenta hoy en un momento en el cual el país discute en medio de cierto desorden, en medio de una discusión que no es del todo seria, pero el país está discutiendo una reforma tributaria y una agenda de equidad, si se quiere una redefinición de su contrato social. El primer capítulo de este libro hace una reflexión sobre la necesidad de una mayor carga tributaria y sobre la necesidad imperiosa también, digámoslo así, de un gasto social más progresivo. Ese primer capítulo señala, y vuelvo y repito, esto tiene una importancia coyuntural, señala, tal vez con algo de impaciencia, nuestro fracaso histórico en consolidar una política redistributiva de verdad. Pon el dedo en la llaga, si se quiere, una especie de círculo vicioso, como la desigualdad, nuestra desigualdad histórica parece haber impedido por razones de economía política, entre otras, una política redistributiva más exitosa. Ese es mi segundo punto. Señalar, si se quiere, la importancia coyuntural del libro. Mi tercer punto tiene que ver con un énfasis que hace el libro, que me parece interesante y me parece tal vez metodológicamente lo que yo quisiera rescatar. Y es el repaso histórico que se hace de los esfuerzos previos de política social, de esas luchas parciales, incompletas, por tener una política social eficaz y ambiciosa en nuestro país. En este momento, donde tenemos discursos fundacionales, donde parece imperar una caricatura de que en la historia de Colombia, en 200 años, todo ha sido indiferencia y nunca se ha intentado algo. Yo creo que ese repaso histórico, ese esfuerzo que se hace en contar de manera detallada, minuciosa, los esfuerzos previos en algunas dimensiones de la política social, me parecen rescatables e importantes. Yo creo que es una lección para todos. Entonces, ese es mi tercer punto que quisiera hacer. El esfuerzo que hace este libro por reconstruir la historia de algunas dimensiones importantes, sustanciales de la política social en nuestro país. Historia que en algunas dimensiones yo no conocía. El cuarto punto tiene que ver con una conclusión, que fue lo que me quedó a mí después de leer los diferentes capítulos y reflexionar un poco pensando en estos comentarios. Y es que el libro no es un libro optimista. Yo creo que el libro, con razón creo yo, presenta el vaso medio masivo. Es un libro que señala nuestra incapacidad compartida con otros países de América Latina. No es un problema único de Colombia, nuestra incapacidad de poner en práctica un estado redistributivo y señala al mismo tiempo la discontinuidad y la falta de alcance de las políticas de nutrición en el país. Señala con vehemencia el desenfoque, casi la captura de las políticas de desarrollo rural. Muestra a sí mismo, y esto hay que señalarlo también, la importancia de los programas de transferencias condicionadas en reducir la pobreza. Muestra que estos programas, por esas formas, tal vez un poco extrañas que tiene la política pública, como estos programas, creados en una coyuntura muy distinta, han sido la semilla para los esfuerzos recientes de tener un ingreso mínimo garantizado, una renta básica. Pero vuelvo y repito, mi cuarto punto es que este es un libro crítico, si se quiere. Me gusta a veces repetir una frase que le leí hace mucho tiempo, no recuerdo en dónde, a Gabriel García Márquez, creo que fue en el prólogo de un libro, Enrique Santos Calderón sobre la paz, y es entender este libro como una invitación también para mirarnos en el espejo de nuestras propias faltas. Mi último punto tiene que ver con mi parte favorita del libro, la que yo encuentro más apasionada, más vehemente, la que asume una posición más fuerte, para bien, en mi opinión, y es la discusión o el capítulo sobre desarrollo rural. Este capítulo rechaza de forma vehemente, de nuevo, rechaza esa idea de que debemos resignarnos, que debemos dejar de lado como quien abandona una ilusión vana, la idea de tener en este país un desarrollo rural eficaz, la idea de tener, lo digo entre paréntesis, un campesinado productivo. Rechaza esa idea de James Robinson, basada tal vez en una suerte de exceso de realismo, y denuncia con vehemencia, de nuevo, las políticas agrícolas basadas en subsidios regresivos y en precios de sustentación, y señala también, de nuevo con elocuencia, que el bienestar de los pobres, de la ciudad y del campo está relacionado. Quiero hacer una cita que me parece importante. Dice en algún momento el libro, la extrema desigualdad en la distribución de la tierra, el inicio, el incierto respeto a los derechos de propiedad, repito, la extrema desigualdad en la distribución de la tierra, el incierto respeto a los derechos de propiedad, y el alto nivel de conflicto e injusticia, tienen repercusiones fuertes en la distribución del ingreso nacional, y por lo tanto son focos de desigualdad. Esta conexión, vuelvo y repito, entre la desigualdad urbana y la desigualdad rural. Esta invitación, para usar las mismas palabras, a mirarnos en el espejo nuestras propias faltas, yo creo que es un mensaje fundamental de este libro. Quiero dejar mi comentario aquí, ya tendremos oportunidad de discutir los diferentes capítulos y temas que aborda el libro. Felicito a Miguel Urrutia, le doy las gracias por este libro y por su trayectoria, también a Cristian, y los invito a todos a leer el libro y a reflexionar. Es un libro urgente para este momento de nuestro país. Muchas gracias. Mil gracias, rector, por sus palabras. Continuando con nuestra, con este inicio de la actividad, vamos con el doctor Leonardo Villar, gerente del Banco de la República. Bienvenido, doctor Villar. Muchas gracias. Yo quiero empezar por felicitar a Miguel Urrutia y a Cristian Robles Baez por este libro que lanzan hoy, cuya lectura en las últimas semanas disfruté enormemente. Se trata de un libro muy bien escrito, agradable de leer, cree que se combina la pasión de los autores por la historia y la conciencia sobre la importancia de la política social y la búsqueda de la equidad. Durante las últimas tres décadas, muchos en Colombia conocieron a Miguel Urrutia por su trabajo como banquero central, razón por la cual pueden haber olvidado su tradicional interés por los temas sociales. Ese interés fue evidente, por ejemplo, en su libro sobre distribución del ingreso que mencionaba ahora Alejandro, en su historia del sindicalismo. Urrutia fue de hecho uno de los directores de FEDESARROYO que mayor énfasis otorgó al tema de la investigación social, lo cual se manifestó en la creación de la revista Coyuntura Social, cuando fue director por segunda vez en 1989. En este libro con Cristian Robles Baez vuelve a hacerse explícito el interés por estos temas que algunos podrían haber pensado que se había diluido en los temas financieros y en la obsesión por la inflación que necesariamente acompaña la vida de los banqueros centrales. Mi propia interpretación, ahora que tengo el honor de ocupar el cargo que ocupó Miguel hace menos de dos décadas en el Banco de la República, es que esa obsesión por la inflación baja y por la estabilidad financiera es absolutamente compatible con el interés por la equidad y con la lucha contra la pobreza en un país como Colombia. Más adelante tendremos oportunidad de ver un intercambio de ideas sobre aspectos más específicos del libro, pero de entrada quisiera mencionar brevemente cinco elementos, son también cinco elementos como los de Alejandro, pero no necesariamente idénticos a los de Alejandro, que me parecen particularmente destacables del libro. Primero, el libro en su primer capítulo contiene una discusión conceptual sobre la complementariedad entre mercados e intervención estatal, que me parece tremendamente oportuna para las discusiones que estamos viendo en estos días en Colombia, a raíz de la presentación de la llamada ley de solidaridad sostenible. El dilema que algunos plantean entre crecer y distribuir el ingreso es un falso dilema. Los trabajos de Jonathan Ostry en el Fondo Monetario Internacional, ampliamente citados tanto por parte de Urrutia y Robles Baez, como de José Antonio Campo, en el prólogo del libro, muestran de manera muy convincente que los incrementos en tasas impositivas para aumentar el gasto social no afectan negativamente el crecimiento. En palabras de Urrutia y Robles Baez, la política fiscal, cito entre comillas, la política fiscal, tanto en el aspecto tributario como en el gasto social, es fundamental para lograr una distribución más justa del ingreso. Los autores destacan la estrecha relación entre la capacidad de establecer y cobrar impuestos de manera eficiente y la existencia de instituciones legítimas, democráticas y eficaces, las cuales a su vez dependen de que las sociedades sean equitativas, tanto política como económica misma. El segundo elemento del libro que quiero destacar es la capacidad de los autores para construir una narrativa profunda y ampliamente documentada sobre la política social en Colombia alrededor de ideas aparentemente muy básicas y sencillas. La importancia de la nutrición, especialmente de los niños, la importancia del desarrollo rural integrado y la de la educación como elementos críticos para la equidad. Los temas de nutrición y de desarrollo rural integrado constituyeron el eje del plan de desarrollo para cerrar la derecha que Urrutia dirigió durante el gobierno de López Viqueltsin y siguieron presentes a lo largo de muchos años en la política social colombiana, hasta tal punto que hoy son componente muy importante para el desarrollo con enfoque territorial en las zonas en que ha avanzado el proceso de paz con los parques. El tercer elemento que quiero destacar es el papel que asignan los autores a la institucionalidad como elemento crítico para el éxito y la continuidad de la política social. Tanto el programa de nutrición PAN como el de desarrollo rural integrado DRI, creados en los años setenta, funcionaron bien bajo la sombrilla del Departamento Nacional de Planación y a juicio de los autores perdieron parte de su lógica interna y de su enfoque social cuando fueron trasladados al Ministerio de Agricultura a comienzos de los ochenta. Allí no existía la institucionalidad para mantenerlos sin estar sujetos a los problemas políticos. Además, el Ministerio le empezó a dar más énfasis a los proyectos agroindustriales en detrimento del aspecto social y los ministros de agricultura consideraban inaceptable que el DRI, cuyas decisiones eran descentralizadas, tuviera más presupuesto que los programas liderados por el propio Ministerio. Esto, por supuesto, dicho en los términos en que los crecen los propios autores. El cuarto elemento que quiero destacar es el fuerte apoyo que muestran Urrutia y Robles Baez por la economía agrícola familiar, tema en el cual citan extensamente a Albert Berry. Entre comillas, Berry no duda en afirmar que el fracaso más importante de la política agrícola colombiana ha sido su incapacidad para promover adecuadamente el desarrollo del sector agrícola familiar y que esto ha infligido grandes costos sociales a los colombianos. Encierro las comillas. Para ello, se necesita una mejor distribución de la tierra, aunque ello no es todo. En este frente, Urrutia y Robles destacan la coincidencia de lo planteado por el DRI 35 años atrás con la visión de la misión para la transformación del campo, dirigida por José Antonio Ocampo en 2011. Los autores destacan la participación de los campesinos en las políticas de desarrollo rural, la concepción amplia de ruralidad, los proyectos descentralizados con representación de los campesinos en sus territorios, la universalización del crédito rural, la provisión de bienes públicos como vías, distritos de riego, educación de calidad, salud y tal vez lo más importante, justicia y seguridad. Todos estos son los elementos centrales, priorizando a los pequeños productores. La obsesión de la política de competitividad debe ser la provisión de bienes públicos, priorizando a los pequeños productores como sus beneficiarios, y no dirigirse hacia los subsidios de precios que no generan mejoras productivas, sino que en muchos casos las desincentivan. El quinto y último elemento que quiero destacar en el libro es el énfasis que otorgan los autores a las evaluaciones de impactos rigurosas como mecanismos para juzgar y medir la evaluación de la política social. El último capítulo hace un detallado recuento de las evaluaciones utilizadas al programa de transferencias condicionadas de familias en acción, y muestra que este ha tenido un impacto marcadamente más notorio en las zonas rurales, y en particular en los municipios de menos de 100.000 habitantes que en las zonas urbanas. Habiendo mencionado estos cinco elementos, quiero felicitar nuevamente a los autores y recomendar a todos la lectura de este libro. Quedo con gran expectativa sobre las presentaciones que harán a continuación José Antonio Campo y María de Pilar López, y sobre el debate con los autores que seguirá a continuación bajo la moderación de Alejandro Gaviria. Muchas gracias. Mil gracias, doctor Villar, por sus palabras. Continuamos con la presentación del libro, a cargo de Miguel Urrutia y Cristian Roble Váez. Bienvenidos. Bueno, pues mil gracias a todas las personas que nos acompañan hoy, y pues particularmente a los panelistas que nos hacen el gran honor de estar con nosotros, el doctor Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, doctor Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, profesor José Antonio Campo, profesora María del Pilar López, y por supuesto al coautor, y quien ha sido una inspiración para muchos de los economistas e historiadores económicos en Colombia, el profesor Miguel Urrutia. Pues siguiendo en esta línea de agradecimientos, quisiéramos agradecer de manera muy profunda, a nombre del doctor Rutia y el mío propio, a la Universidad de los Andes y a su Facultad de Economía, quienes de principio a fin nos dieron un apoyo irrestricto para este proyecto, particularmente pues al anterior decana, doctor Juan Camilo Cárdenas, a la actual decana, doctora Marcela Slava, al anterior director del sede, doctor Hernando Zuleta, y al actual director del sede, doctor Leopoldo Ferguson. Quisiéramos agradecer también pues al equipo editorial de Ediciones Uniandes, que por varios meses hizo un trabajo muy cuidadoso, y que ayudó de manera significativa a que la calidad del libro mejorase, y bueno, de manera muy profunda también agradecemos a los asistentes de investigación que nos acompañaron en diferentes etapas de este proceso, particularmente a Juliana Sánchez y a Daniel Sarama, quienes al tiempo que cumplían con sus obligaciones como estudiantes de la universidad, pues sacaron tiempo y energías para podernos acompañar en todo este proceso. También pues las instituciones que nos brindaron su apoyo para el acceso de datos, de documentos, de archivos, funcionarios que estuvieron dispuestos a resolvernos preguntas, incluso en algunos casos a darnos entrevistas, que fueron pues muy útiles para aclarar varios de los puntos que les presentamos en este libro. Pues en realidad son muchas las personas que de una u otra manera han contribuido al libro, desde el ámbito digamos más académico hasta el ámbito más anímico, pues digamos sí, nuestro agradecimiento más profundo. En un momento pues el doctor Urrutia les planteará o les expondrá las tesis más generales del libro, pero antes pues yo quisiera presentar dos objetivos generales a los cuales le está apuntando el libro, digamos dos elementos muy generales y el primero es, digamos, que quisiéramos con el libro contribuir a la formulación de una política social cada vez más efectiva y cada vez más pertinente. Creemos que los casos que analizamos acá, así como digamos el modelo teórico y la evidencia empírica que traemos a colación, pues pueden servir como un insumo importante a la hora de formular una política social acertada en Colombia. Y en segundo lugar, pues creemos que el libro puede también servir para elevar la importancia del debate en torno a la política social y a la desigualdad. Es decir, que en las esferas académicas, políticas y económicas, el asunto sobre lo social y el asunto sobre la desigualdad, pues tenga cada vez mayor relevancia. Y esto, bueno, lo argumentamos pues con mucho más cuidado en el libro, pero creemos pues que la desigualdad económica es uno de los programas más graves que está afrontando nuestro país actualmente y que la política social tiene como atacarlo. Entonces, bueno, no les corto más las ganas de escuchar al doctor Rutia, así que le doy la palabra, doctor Rutia. Muchas gracias. Y realmente, yo he estado muy entusiasmado con los planteamientos que han hecho en el panel hoy nuestros invitados. Y lo que sostenemos fuertemente es que la política fiscal está en capacidad de reducir la desigualdad económica a través de mayores impuestos y mayor gasto social. La política social en particular es esencial para reducir la desigualdad. Y una conclusión obvia es que para que funcione bien la política social requiere una adecuada financiación. Una política fiscal que promueva la equidad económica es favorable para el crecimiento económico en el largo plazo, porque la inclusión de personas que logran aumentar sus oportunidades favorecen el crecimiento. Esta intervención del Estado mediante la política fiscal no es antagónica a los mercados o al crecimiento económico. De hecho, en muchos casos es necesario el funcionamiento y la creación de mercados para que sea efectiva la política social. Y una motivación para el libro sorprendentemente fue esta gráfica. La gráfica es muy simple. Muestra cuál es el ingreso de las personas en la primera etapa de la actividad económica. Es decir, cuáles son los ingresos que reciben las familias en ausencia del Estado. Y eso se grafica con los punticos azules. Si ustedes ven en la gráfica. Esos punticos lo que dicen es los ingresos de las familias tienen la distribución que muestra la gráfica. Y los puntos rojos son los ingresos que reciben las familias en la primera etapa del ciclo económico. Está calculado con los punticos azules. Y el mensaje de esta gráfica, que es muy sorprendente, es que normalmente una economía libre empresa, tiene una mala distribución de ingresos. Todos los punticos rojos, pues, tienen un Gini, un cálculo de desigualdad cercana a 60. En países ricos, países pobres, son, hay una desigualdad generada por un sistema de relativa libertad. Y los punticos rojos muestran que algunas sociedades, sorprendentemente, las más ricas, logran disminuir la desigualdad. Y si uno mira la desigualdad en Dinamarca, en Francia o en Alemania, es muchísimo menor la desigualdad de lo que tiene la economía antes de la intervención del Estado. Las experiencias, sobre todo del siglo XX, son que, por alguna razón, y frecuentemente debido a crisis muy profundas en la sociedad, estas sociedades que mejoran la distribución del ingreso, les ha ido muy bien y tienen niveles de desigualdad muy inferiores a lo natural del sistema de libertad. Y hacen muchos chistes. Yo cito mucho a Dinamarca. Y uno ve que en Dinamarca la distribución mejoró radicalmente. El índice baja de 40 a 30. Y hay una coincidencia, ha habido hasta programas de televisión que muestran cómo funcionan las cosas en Dinamarca. Le hacen chistes a uno. Pero es que, ¿con qué habla usted de Dinamarca? Esto es con Dinamarca, no es Dinamarca. Pues resulta que es muy exitoso el sistema de Dinamarca que logra disminuir el índice de desigualdad de 40 a menos de 30. Y no es solamente el caso de Dinamarca. La diferencia entre la distribución de los ingresos de la sociedad es increíble cuánto ha bajado en otros países, es como en Francia, que en Alemania. Pero en América Latina la diferencia entre la bola azul y la bola roja es prácticamente nula. En Colombia, la distribución del ingreso natural del sistema económico es igual a la posterior a que haya funcionado el sistema a través del tiempo. Y en América Latina el mayor logro en términos de distribución es la argentina, pero el resto de los países tienen muy poca redistribución. Y una de las razones es que en América Latina los sistemas tributarios son poco eficientes en lograr igualdad. Y esa es una de las grandes fallas de América Latina. Esta segunda gráfica muestra que en Colombia el recaudo tributario es muy bajo. En América Latina en general es bajo. Pero si vemos las barras, el sistema tributario de los países que hoy en día tienen altos niveles de bienestar es muchísimo más alto. en Dinamarca, en Dinamarca, en Francia, en Alemania, en Noruega, aún, obviamente en Suecia también, aún en España. Es decir, hay una coincidencia entre países con sistemas fiscales fuertes y redistributivos y el nivel de crecimiento económico y de bienestar material. Y la situación en América Latina, como digo, es muy mala. En esta siguiente gráfica tenemos los datos y es cuánto es el recargo tributivo como porcentaje del PIB en América Latina. El PIB trata de calcular el costo y la producción de los países y entonces un índice bueno es mirar qué proporción estadístico del PIB es la proporción del recaudo. Y en América Latina en general pues es una proporción muy baja. En varios de los países desarrollados europeos esa proporción se acerca al 50% que el gasto público alcanza a ser hasta el 50% del gasto total. El caso de Colombia no es muy bueno. En Colombia después de algunos esfuerzos porque se han hecho esfuerzos tributarios realmente el recado tributario no es sino de 17 el 18% del PIB que es muy bajo y es la mitad de lo que es en los países más prósperos. Esta o la siguiente gráfica muestra lo uso y es cuál es el porcentaje del gasto social en el PIB y nuevamente que de uno pues las barras altas son los países que tienen un alto nivel de gasto tributario y son los países más ricos hoy en día. En Colombia el gasto el nivel del gasto social como porcentaje el PIB es muy bajo. Es decir, en Francia yo no estoy hablando exclusivamente de los países lórdicos en un país como Francia o Alemania el gasto social alcanza a ser cercano al 25 o 30%. Entonces son los países con mucho gasto social y muchos impuestos que son los que financian el gasto social los que tienen mayores niveles de bienestar económico. Sigamos. Bueno, entonces digamos si estos datos presentados que les ha explicado el doctor Ruti pues nos sirve a nosotros para argumentar que una alta desigualdad en el ingreso perjudica el crecimiento económico especialmente en el mediano y en el largo plazo. Y nosotros hemos identificado cuatro mecanismos mediante los cuales esto sucede. Digamos, el primero es que cuando hay una alta desigualdad existe también un clima generalizado de inconformismo y de desconfianza frente a las instituciones y frente a los políticos. O sea, la desigualdad genera conflictos en las sociedades y por lo mismo pues un clima político, social y económico inestable que no favorece el crecimiento económico. Asimismo, cuando los recursos económicos están concentrados en una parte pequeña de la población pues el poder político también está concentrado en una parte pequeña de la población. Entonces es muy difícil llevar a cabo reformas de largo plazo que beneficien al grueso de la población. Es difícil llegar a consensos democráticos amplios en torno a las políticas que el país requiere para crecer de manera sostenida y por largos periodos. Ahora, digamos, nosotros también sostenemos que cuando hay una gran parte de la población excluida de servicios educativos o de salud o nutricionales o de empleo, etcétera, pues estas personas no cuentan con la posibilidad de explotar todas sus capacidades pues tanto en beneficio propio como en beneficio del país. Entonces en este sentido hay como una especie de desperdicio de capital humano que la alta desigualdad impone. Y bueno, relacionado con esto pues nosotros sostenemos que cuando hay una gran parte de la población con ingresos muy bajos pues la demanda agregada de la economía está reprimida. Entonces en la medida en que estas capas más vulnerables de la población aumenten sus ingresos pues la demanda por bienes de consumo y de servicios e incluso la capacidad de ahorro pues se va a expandir y todo esto pues es favorable al crecimiento económico. Digamos, nosotros hemos señalado en el libro que contrario a lo que muchas veces se cree pues en Colombia sí han habido varios intentos por mejorar el ingreso mediante políticas sociales y es esto el tema de nuestra segunda parte en el cual pues analizamos los casos de los últimos 40 años en términos de política social y pues ya lo mencionaba el doctor Gaviria el balance es realmente ampliamente insatisfactorio ¿no? La política fiscal y social en Colombia pues tiene un alcance muy limitado a pesar de que han habido digamos casos específicos en los cuales la política social sí ha mejorado el bienestar y las condiciones de vida de una parte de la población pues el balance más agregado y más general es digamos insatisfactorio y nosotros hemos señalado que hay dos causas claves detrás de esta situación por un lado pues la política social está desfinanciada digamos no cuenta con los recursos necesarios para tener un impacto de alto alcance y pues esto se debe a que el recaudo es bajo como ya se los mostraba el profesor Urrutia pero por otro lado pues también existe una regresividad en buena parte del gasto público es decir los recursos que hay se destinan en buena parte pues a la proporción de personas relativamente más ricas y no a las relativamente más pobres que es lo que se quiere si lo que se busca pues es aumentar la equidad económica y social el caso pues más emblemático de esta situación es el de las pensiones de hecho FEDESARROYO mostraba hace un par de semanas que el subsidio a las pensiones cuesta 2.6 puntos porcentuales del PIB y que esos recursos están destinados en un 90% a la población que no es pobre entonces digamos para que la política social sea efectiva se requiere focalizar el gasto público en las personas que más lo necesitan en las personas más pobres y pues no en las que están relativamente más favorecidas pero pues realmente también existen otros elementos que afectan la política la efectividad de la política social como son la discontinuidad de los programas es decir hay programas que se comienzan y demoran un poco de tiempo en engranar pero digamos de sopetón se acaban sin evaluaciones previas o sin una razón justificada también hemos encontrado que muchas veces el diseño institucional de estos programas es engorroso es complicado y esto dificulta digamos la rendición de cuentas la fijación de metas la trazabilidad de los recursos que afecta pues sin duda digamos su funcionamiento y su efectividad pero también hemos identificado que digamos hay una inestabilidad generalizada de varios de los programas sociales en Colombia en las últimas décadas y esto es en buena medida porque han sido dependientes del crédito externo ¿no? entonces a Colombia le ha costado apropiar recursos de presupuesto nacional para financiar sus programas sociales esto ha cambiado digamos un poco en los últimos años pero ha sido un problema histórico y finalmente digamos como lo han señalado también otros investigadores para el caso particular de Familias en Acción encontramos que ha habido pues también un uso político electoral en buena parte de estos programas o que ha pues también ido en contravía de la efectividad ¿no? entonces pues el doctor Urrutia les va a presentar ahora un poco un primer recuento de los programas de nutrición que es digamos el primer caso grande que abordamos en el libro la inversión en primera infancia a pesar de ser la de mayor impacto en la distribución está rezagada subfinanciada a través del tiempo se identificó el gasto en primera infancia como un gasto social con efectos de largo plazo sobre las poblaciones y en Colombia se ha tratado Colombia y Chile han utilizado los programas de nutrición bastante efectivamente para mejorar la situación de los grupos más pobres pero todo esto es muy difícil en el caso de nutrición al principio cuando primero trabajé el tema me parecía muy fácil lo que hay que hacer es que los niños todos tengan acceso a la nutrición necesaria pero con el tiempo han surgido nuevos temas nuevos retos y uno de ellos es que hoy en día no solamente la falta de alimentos afecta la nutrición sino al contrario que el exceso de alimentos y alimentos aún en los grupos más pobres están generando un problema también de salud muy grave y es el tema de sobrepeso entonces el mundo cambia y también cambian los problemas y la manera de tratarlos y por ejemplo en nutrición obviamente el tema del sobrepeso es grave para la salud de las poblaciones se ha vuelto una necesidad de tener en cuenta al hablar del tema de nutrición en el caso colombiano tenemos otro problema y es el problema regional y no cabe duda que el fracaso de los programas de nutrición en Colombia se identifica con los problemas en el Pacífico en materia de nutrición y en la Guajira y entonces somos muy pesimistas porque decimos no ha mejorado la nutrición tanto como quisiéramos y resulta que eso es porque las condiciones del área pacífica y del agua son muy complicadas para garantizar una nutrición adecuada y entonces el el reto que ha comenzado a manejar el estado es de que en el Pacífico y en la Guajira sigue habiendo muertes de niños y niñas por cuenta de una nutrición inadecuada entonces hay que diseñar esos problemas sociales muy específicamente para solucionar los problemas en sitios como el Pacífico y la Guajira y eso se está comenzando a hacer pero ha sido muy difícil y otro tema que estudiamos fue el tema de la alimentación escolar el problema más antiguo el problema social más antiguo en Colombia tal vez es que históricamente los goyernos han tratado de utilizar la escuela y el sector público educativo para tratar de mejorar la nutrición pero eso es muy difícil es llevar comida y comida decente y en cantidad suficiente a todo el país es un tema costosísimo y tal vez tratar de hacerlo de la manera obvia que es dirámosle a las escuelas que se encargan de la nutrición de los niños no es muy realista las escuelas están para otra cosa y en las evaluaciones que se hacen sobre ese programa pues con frecuencia lo que ve uno es los profesores que tienen problemas en lograr dar una educación de calidad también tienen problemas en que tienen que volverse administradores de cocina entonces la decisión de cómo se hacen los programas tiene que tener en cuenta muchas cosas tengo una serie de recortes de periódico en que los altos funcionarios de la Contraloría desesperados con la corrupción en la distribución de comida dicen ¿saben qué? estudiemos la posibilidad de eliminar el sistema ¿de la qué? de eliminar el sistema no sigamos tratando de darle comida a los niños si la comida se la roban entonces los temas son muy complicados y lo que sostenemos es que hay que estudiar muy afando cómo se diseñan los programas sociales sigamos ok pues nuestro siguiente programa tiene que ver con el desarrollo rural y aquí nos enfocamos en gran medida en la historia del desarrollo rural integrado que fue un programa implementado por la administración López Miquelsen en los años 70 y este programa partía de un postulado que todavía hoy está vigente y es que es el campo en donde se concentra la mayor pobreza del país entonces en este sentido pues cualquier política que quiera combatir la pobreza o quiera reducir la desigualdad pues debe tener en cuenta el campo y el sector agrícola digamos nosotros señalamos que las inversiones en educación infraestructura vías de comunicación tecnología entre otros pues también tienen un impacto en el campo digamos a veces se tiende a pensar este tipo de inversiones como inversiones urbanas y existe un sesgo urbano de hecho como como lo señalaba incluso en su tiempo López Miquelsen pero lo cierto es que esto también mejora las condiciones de vida y la productividad del sector rural y de hecho un poco la escasez de estas inversiones en el sector rural pues ha llevado a que haya una productividad agraria muy baja en Colombia y que haya digamos y esto repercute sobre la productividad agregada del país ahora digamos un sector rural improductivo pues encarece los precios de los alimentos y al mismo tiempo pues mina los salarios reales y al mismo tiempo digamos hace que no sea posible destinar recursos de la agricultura en otros sectores como la industria los servicios la educación la investigación entre otros digamos nosotros citamos bastante del trabajo de Albert Berry es una de las personas que más ha estudiado el campo colombiano y la agricultura en Colombia y Berry señala digamos que las desigualdades que existen en el campo por ejemplo en el caso de la tierra pues tiene una repercusión grandísima en la desigualdad del ingreso a nivel nacional entonces familias que se ven digamos forzadas a migrar del campo a la ciudad porque no tienen tierra pues llegan en condiciones miserables y están dispuestos pues a trabajar por salarios muy bajos entonces digamos hay una presión bajista en los salarios tanto rurales como urbanos y al mismo tiempo pues una tasa altísima de informalidad esta es una de las tesis digamos claves de Berry es la conexión entre la desigualdad en la tierra en Colombia que es una de las más altas del mundo incluso por encima de la desigualdad del ingreso y un sector digamos informal muy amplio también entonces digamos nuestra conclusión un poco de este capítulo es que la reforma agraria es decir un poco la democratización de la tierra que fue una agenda que se impulsó desde los años 30 hasta los años 70 cuando el enfoque cambió en particular durante la administración de Pastrana y de López por un enfoque de desarrollo rural es decir llevar a los campesinos crédito educación servicios públicos tecnología digamos cuestiones más allá de la tierra pues nosotros creemos que ambas cosas son necesarias y de hecho un poco la historia del DRI muestra eso que los paquetes tecnológicos que toda esta ayuda de desarrollo rural tiene un efecto cuando los campesinos tienen tierra en el lugar en el cual la tierra es escasa o está altamente digamos inequitativamente distribuida pues todos estos paquetes de desarrollo rural tienen un impacto muchísimo más limitado o nulo ahora finalmente pues nosotros hablamos del programa de transferencias condicionadas que posiblemente es el programa de mayor impacto o alcance en la historia de Colombia tanto por el número de personas cubiertas como por el número de recursos el volumen de recursos que se han destinado a ella digamos sí es un programa de un alcance realmente grande e histórico y ahora Colombia no ha sido digamos única en este tipo de políticas de hecho la política social se ha expandido en toda América Latina en los últimos 20 o 25 años y esto ha venido de la mano con mejoras en índices de pobreza y desigualdad en el continente aunque se ha frenado en los últimos años y bueno pues ahora con la pandemia lógicamente que todo esto también hay un quiebre grande en esa tendencia pero pero en todo caso es difícil también encontrar una correlación muy clara entre estos programas y las producciones en índices de desigualdad en parte porque digamos los contrafactuales que se arman pues no tienen en cuenta el caso en el cual esos recursos hubiesen sido destinados a otros tipos de inversiones como la oferta de servicios públicos ¿no? Entonces digamos nosotros creemos que en realidad ambas cosas son necesarias tanto subsidios a la demanda como una oferta de servicios que permitan pues gastar esos subsidios de una manera eficaz en aquellos contextos en los cuales el subsidio a la demanda no cuenta con una oferta grande de servicios pues hace que los precios suban y el subsidio prácticamente que se termine desvaneciendo ahora hay un aspecto importante que ha tenido este programa y que en el contexto de pandemia ha resultado bastante importante y es el de la bancarización de las personas en estado de situación vulnerable esto ha permitido pues que el estado tenga una línea de apoyo directa a estas familias y que les pueda transferir de manera digamos rápida recursos que necesitan de manera urgente sin embargo pues la cobertura todavía es escasa más o menos un 40% de la población está cubierta de la población vulnerable está cubierta por servicios bancarios entonces hay todavía pues bastante que trabajar en este terreno así como pues en la focalización como tal de los recursos entonces bueno el doctor Rutia les presenta a continuación las primeras conclusiones a las que llegamos en el libro entonces el mensaje es que la distribución de ingresos en Colombia puede mejorar con una combinación de mayores impuestos a las personas más ricas y un mayor gasto social a las familias de bajos ingresos es decir el planteamiento es y es controversial es que hay que cobrar más impuestos para hacer más gastos sociales y que la combinación de esas dos cosas hace posible mejorar la distribución de ingresos el gasto social más importante creo yo y es una de las conclusiones del libro es el gasto en salud es claramente un gasto distributivo es un gasto que beneficia de manera especial a los grupos más vulnerables entonces si uno lo que quiere buscar es gasto redistributivo pues una manera de hacerlo es apoyar el gasto en salud y yo creo que tiene algunas ventajas el gasto en salud y es que puede haber problemas de robo con el gasto en salud pero mucho menos que en cualquier otro tipo de gasto entonces es un gasto que garantice cierto tipo de redistribución y de bienestar y no sorprendentemente los países ricos se han concentrado en eso después de la segunda guerra mundial toma la decisión en Inglaterra de concentrarse en garantizar el acceso a la salud y hay colas hay problemas pero en promedio le va mucho mejor a Inglaterra una vez que se toma esa decisión de lo que era antes entonces esta es la la gráfica que muestra que ha pasado en materia de la salud en Colombia y una de las razones que enfatizamos el gasto en salud es que ya Colombia tiene una buena experiencia y la experiencia es que entre 1995 y el presente se logró aumentar radicalmente el acceso a la salud en Colombia entonces uno de los grandes éxitos es ese pero hay una conciencia de que es un éxito pero que se va a necesitar mucha plata para mantener la calidad del gasto de la salud por muchas razones y no tenemos tiempo tal vez de mencionar pues si digamos la última parte de las conclusiones es que una mejor distribución en el ingreso es necesaria y urgente por muchos frentes la justicia el crecimiento económico la estabilidad política la cohesión social la confianza entre los ciudadanos y las instituciones entre varios otros y un poco el recuento histórico que hemos hecho acá muestra que sí es posible que los programas sociales mejoren la distribución del ingreso sin embargo pues para que esto sea posible el aspecto clave es la focalización de los recursos la efectividad de la política social está dada en gran medida o de manera principal por una adecuada focalización de los recursos en las personas que más lo necesitan y bueno y finalmente pues el último mensaje que quisiéramos dejar con el libro es que la historia tiene cómo aportar al debate sobre política social en Colombia es decir las experiencias que se han tenido antes el análisis de lo que ha funcionado de lo que ha fracasado de lo que ha sucedido pues tiene mucho que aportar también a la política social del presente entonces bueno con esto le doy la palabra al doctor Ocampo mil gracias bueno José Antonio sí bueno quiero en primer lugar no solamente agradecer la posibilidad de estar en el lanzamiento de este libro sino que los autores me hayan pedido que escribiera el prólogo entonces en el que me sentí muy orgulloso digamos de hacerlo como dijo Alejandro Gaby el rector de la universidad al comienzo una de las características de o sea a Miguel Urrutia todos lo reconocemos como el padre de los estudios sobre esos temas en Colombia todos lo hemos leído desde sus libros sobre la historia del sindicalismo de sus trabajos con Albert Berry sobre distribución de ingresos que fue el primer estudio sobre la materia en Colombia en forma comprensiva y también aquel libro me acuerdo corto de arriba y los de abajo que nos mostró por primera vez que había habido una mejora distributiva en los años 70 que para nosotros nos pareció a muchos como rara pero bueno ha sido comprobada por todos los estudios posteriores que desafortunadamente no se mantuvo con posterioridad pero en fin ese es un tema es un tema que digo yo creo que Miguel Urruti a todos lo reconocemos entonces como el padre de estos estudios sociales en Colombia y como Alejandro ya lo dijo como el economista social más importante que ha tenido el país y a Cristian lo conocí curiosamente como editor de mis cursos de uno de mis cursos en la Universidad de los Andes y bueno y ahí armé una relación personal con él pero además comparte con Miguel el gusto por la historia que obviamente es también el mío entonces me acuerdo la tesis que escribió allá como en el máster de la Universidad de los Andes que fue sobre la cooperación entre Brasil y Colombia o el fracaso la cooperación entre Brasil y Colombia de manejo cafetero en los años 30 que como le digo ahí en la introducción el único que había escrito sobre eso era yo en algún trabajo sobre historia cafetera del país en fin como dicen al final la historia es una buena guía y ambos tienen pues la característica de tener ese pasado en términos de su investigación y yo creo que las dos hipótesis más importantes han sido ampliamente respaldadas en la presentación también los comentarios de Alejandro y Leonardo al comienzo y yo la reitero la primera es esta complementariedad entre equidad y desarrollo económico el hecho de que no son antagónicos sino que son complementarios e incluso que eso implica que el Estado y el mercado son complementarios digamos que es un tema digamos que digamos los autores resaltan desde el comienzo en el capítulo uno y que digamos se permea digamos toda la obra y la segunda es que se requiere digamos que la política fiscal por la vía de la tributación y por la vía del gasto tienen un potencial efecto distributivo esas gráficas inicial que mostraba que éramos los países desarrollados especialmente escandinavos pero también en general los países europeos pero incluso Estados Unidos logran básicamente mejorar las distribuciones por la vía fiscal de impuestos y gastos y por lo tanto y en el caso de los impuestos por un doble efecto digamos porque digamos logran redistribuir básicamente a través del impuesto de renta entre sectores sociales pero además generan los recursos públicos que se necesitan para poder hacer un mayor gasto social que tiene también efectos redistributivos incluso todos los estudios que conocemos muestran que ese segundo efecto es más fuerte que el primero en general en el mundo pero sin el mayor recurso pues no es posible hacer eso entonces tema muy interesante ahora en la en la reforma tributaria incluso aquí curiosamente en el prólogo al final del prólogo cito una 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 al epílogo de la obra cuando dice que comillas hay que aumentar el recaudo para tener una política social más poderosa y contundente y al mismo tiempo es necesario focalizar mucho más ahí con los recursos en la población de más bajo ingreso en fin dicho esto déjenme decir bueno como ya también se ha planteado que la obra digamos concentra su atención entre grandes programas el programa de nutrición el programa ADRI y el programa de familias en acción y debo decir que digamos un tema común curiosamente a todos ellos es el impacto que tiene en el mundo rural digamos porque eso lo demuestra digamos el libro incluso por ejemplo en familias en acción digamos al final dice pero obviamente el DRI era un programa para desarrollo rural y también el plan de nutrición han tenido también un impacto más que proporcionar en las zonas rurales por la mayor nivel de pobreza que tiene en las zonas rurales del país digamos yo sobre digamos la sobre los programas de nutrición y sobre los programas de familias en acción pues no tengo realmente mucho que agregar entonces voy a concentrarme en los rurales que son los que en los que de hecho hago algunos comentarios pero resalto dos temas que me parecen interesantes el primero es en el caso de los programas de nutrición la afirmación categórica del libro de que ese ha sido uno de los grandes fracasos de Colombia la falta pues de unos programas muy eficaces y debo decir el programa más importante que fue el PAN que precisamente lanzó en su momento el doctor Ruter como director del DNP digamos entró rápidamente en un digamos en fracasó digamos cuando la administración Turbay se le trasladó conjuntamente con el DRI al Ministerio de Agricultura aunque debo decir que el DRI no desapareció sobre eso voy a volver el PAN si desapareció pero el DRI siguió y de hecho cuando yo fui Ministro de Agricultura estaba muy activo el DRI sobre eso voy a hacer un comentario adicional y en Familias en Acción el hecho de que digamos abarca un grupo muy amplio de población pobre pero además como también dijo Cristian al final porque curiosamente tuvo un efecto que ha sido muy importante a la larga que es la inclusión financiera a través de digamos porque se paga a través de cuentas de ahorro y por lo tanto ha logrado aumentar la inclusión financiera debo decir que es un tema que es positivo en Colombia porque Colombia en los indicadores de inclusión financiera aparece relativamente bien aunque debo decir es más por cuentas de ahorro precisamente por esos programas entre otros que por crédito donde damos el tema de inclusión financiera todavía es bastante limitado y sobre los sobre los programas rurales yo debo decir que digamos lo que encuentro más contundente en el libro aunque no analiza reforma agraria es la digamos es la afirmación de la complementariedad entre los programas de desarrollo rural integrado y los programas de reforma agraria que digamos que es un tema importante porque los que se beneficiaban en el programa ADRI eran los que tenían los campesinos que tenían acceso a la tierra es decir los agricultores familiares digamos y por lo tanto cuando no había acceso a tierra pues no tenían esos efectos esa complementariedad me parece que es muy importante lo mismo que lo que resalta la obra de que digamos la gran virtud del programa ADRI fue su énfasis en la su énfasis en la productividad de la agricultura familiar de pequeño productor y yo creo que ese es un tema en el cual pues todavía estamos muy distantes digamos ahora el programa ADRI me parece a mí que digamos el impacto negativo más importante fue bajo la administración de Uribe cuando se decidió consolidarlo con la reforma agraria y otros programas bajo el INCODER esto fue un error histórico en los programas rurales en Colombia precisamente en la misión rural la misión para la transformación del campo nosotros logramos convencer a la administración Santos la segunda administración Santos de desmontar el INCODER y volver a crear las instituciones por separado es decir la agencia nacional de tierra de la agencia de desarrollo rural y bueno y otros programas a los cuales no me referiré o sea el equivalente al INCODER y al DRI no han tenido pues el éxito que tuvieron históricamente pero digamos si existe la posibilidad digamos de hacerlo también una notación y es que en materia de reforma agraria hubo otra ley que es la ley 160 de 1994 que de hecho yo pasé como ministro de agricultura que es la ley actual de reforma agraria digamos ha sido mucha discusión incluso con María Pilar hemos tenido algunos debates sobre la ley 160 pero digamos es la ley vigente y que digamos no ha tenido tampoco como las otras anteriores el impacto que digamos se deseaba en materia de desarrollo de distribución de tierra y ese es un tema que está nuevamente en la agenda con el acuerdo con el acuerdo de paz pero la posibilidad pues de volver a montar un buen programa de desarrollo rural para pequeños productores es posible y existe la posibilidad con el y una una anotación final digamos de en el epílogo los autores creo que correctamente anotan que los programas más redistributivos son el de salud que Miguel le resaltó en su presentación educación y nutrición que son los programas más redistributivos y en cambio los programas menos redistributivos son pensión o regresivos incluso pensiones educación superior y los subsidios productivos yo sobre sobre eso hice dos anotaciones la primera es los subsidios a la educación porque la digamos la historia los estudios sobre esta materia en Colombia muestra para el plural que obviamente el programa de educación primaria siempre ha sido altamente redistributivo uno de los más redistributivos que hay con con familias en acción digamos con los programas de subsidios a los hogares pobres pero digamos a medida que aumenta la cobertura y si uno lo diseña bien se pueden volver redistributivos y eso es lo que precisamente ocurrió con los subsidios o con el programa de educación secundaria que era inicialmente regresivo los estudios iniciales y que después se volvió ligeramente progresivo y yo creo que eso también puede ocurrir con la educación universitaria digamos si uno va ampliando la cobertura y además va enfocando los subsidios en los sectores que necesitan el apoyo en todas cosas porque digamos como lo dice también el estudio el aumento en la educación es precisamente una de las grandes complementariedades entre la política social y la política económica y sobre pensiones digamos estando de acuerdo con la con la afirmación que dice el libro yo si tengo una pequeña anotación que siempre la digo en mis debates sobre esta materia y es que el 70% del llamado subsidio de pensiones en realidad es el pago de pensiones públicas porque nunca se hicieron los ahorros para pagarles entonces realmente digamos no es el dos típico del PIB es mucho menos lo que realmente sean subsidios a pensiones y por eso digamos yo si estoy de acuerdo con que digamos se desmonte ese subsidio pero además que se graben las pensiones como propone de hecho el proyecto de ley actual digamos en Colombia existe esa doble característica de que digamos de que las contribuciones a pensiones no son objeto de impuestos pero también la pensión en el mundo entero las contribuciones son exentas de impuestos pero la pensión es gravable entonces yo creo que Colombia tiene que moverse hacia ese sistema que es el sistema que normal en el mundo pero recuerdo digamos reitero digamos incluso uno decir desafortunadamente por la poca cobertura del sistema de pensiones en realidad pues la magnitud de lo que se da como subsidio es mucho menor porque lo que vamos a ver el gran gasto en pensiones del gobierno colombiano es para pagar es para hacer las contribuciones que nunca hizo con sus trabajadores ¿ok? 70% del gasto es eso entonces digamos para el debate dejo ese tema bueno muchas gracias como digo quedé muy muy orgulloso que me han pedido que yo prorrogara este libro que hoy te recomiendo a todo el mundo a todos los que nos están escuchando que lean muchas gracias muchas gracias José Antonio por tu comentario tenemos unos minutos para la discusión yo creo que hay varios temas que yo quisiera poner sobre la mesa rápidamente antes de darte la palabra María Pilar el primero esa suerte de paradoja que nos mencionaba Miguel al comienzo es que la política fiscal puede y debe jugar un papel redistributivo pero es en los países más desiguales sobre todo los países latinoamericanos donde no lo juega el por qué José Antonio ha puesto sobre la mesa muchas veces atención entre focalización y universalización yo creo que estamos en ese debate en Colombia me parece interesante la última conclusión sobre el sistema de salud yo quisiera con familias en acción con la educación primaria y secundaria resaltar el papel redistributivo del régimen subsidiado y quiero también preguntarle sobre ese tema me parece también que hay un punto interesante que mencionó Leonardo y es el papel que juegan estas evaluaciones rigurosas del programa como familias en acción y yo creo que Cristian sugiere que ese tipo de evaluaciones nos muestran un panorama pero no todo el panorama y que tal vez pueden llevarnos a omitir ciertos debates importantes sobre los temas de desarrollo social en fin tenemos muchos temas sobre la mesa yo quiero María del Pilar que es una de nuestras primeras impresiones después le doy la palabra a José Antonio si quiere hacer un comentario final porque nos tiene que dejar a las seis y media y después a Leonardo sí me quedo con un poquito corta de tiempo pero bueno nada también quería como felicitar a los autores me siento como muy agradecida de estar participando acá disfruté muchísimo leer el libro es un libro muy bien escrito que tiene unas ideas muy muy claras es una lectura extremadamente interesante para la coyuntura en la que estamos ahorita y un poquito también resaltar lo que Cristian decía que el libro resalta la importancia de la historia para entender parte del presente también quisiera mencionar lo que ya todos han dicho del papel tan importante del doctor Urrutia en mi formación como economista y como historiadora con esa inspiración que fue durante mi formación como profesor como asesor de tesis de la maestría en historia a Cristian también lo pude conocer durante su proceso en la maestría y conocer su trabajo y bueno a los demás panelistas que de una u otra manera también han estado en mi formación de una manera muy clara Alejandro como profesor como asesor de tesis también de la maestría en economía Leonardo como profesor varias veces en la carrera y como que me generó un amor muy extraño por la macroeconomía me despertó un amor muy extraño y José Antonio que fue un profesor mío por un periodo muy pequeño de tiempo mientras lo visitaba en la universidad en la universidad columbia y que ha sido una inspiración para mí también como historiadora económica un mentor importante ahora con respecto al libro pues claramente creo que ya se han dicho muchas muchas cosas acá yo también tenía parte de mis comentarios concentrados en la parte del capítulo de desarrollo rural que es el capítulo donde yo creo que digamos que disfruté más leer porque siento que conozco un poco mejor el contexto sin embargo voy a mencionar un poquitico cómo surge este programa y añadir unas cosas que de pronto no son mencionadas mucho en el libro pero que son importantes como lo mencionaron lo mencionó el doctor Ruta en la presentación y Cristian también este programa el DRI fue una iniciativa del Banco Mundial muy complementaria al PAN al programa de nutrición que fue desarrollado por Planación Nacional en el 76 con el gobierno de López Miquel ahora la idea era obviamente que el Banco Mundial estaba incentivando a los gobiernos a buscar y a gastar recursos de inversión en los grupos más pobres y estos grupos estaban concentrados en las zonas en las zonas rurales y el objetivo del programa era mejorar la productividad y los ingresos de estos pequeños agricultores en donde había una agricultura tradicional y minifundista los autores señalan que López Miquel sí era crítico del sesgo urbano de los programas que se habían implementado antes pero varios de los programas que se habían implementado en gobiernos anteriores especialmente durante el gobierno de Carlos Gerard Restrepo se concentraron en las zonas rurales por una idea clara del contexto en el que estaban de una época de la guerra fría y de una amenaza comunista que se estaba moviendo claramente hacia la región donde hacía que fuera necesario atender las necesidades del campo cuando existían estos grupos beligerantes que se estaban armando y que se estaban formando y consolidando principalmente en las zonas rurales con una muy fuerte influencia comunista y que empezaban a sonar con más y con más fuerza como una amenaza importante de hecho esta alianza para el progreso buscaba canalizar recursos hacia el sector rural un pedazo buscaba canalizar recursos hacia el sector rural los americanos en aquel momento presionaron en algunos casos a países de la región para que invirtieran en programas de desarrollo rural incluida digamos esta reforma agraria del 61 en un pedazo para disolver esta amenaza comunista precisamente mientras visité a José Antonio en Colombia tuve acceso a unos datos a unos documentos ya desclasificados de la CIA donde ellos investigaban amenazas en estos países en las amenazas en los países de la región donde la amenaza comunista era más fuerte y dentro de esos países uno de los cuatro países con la mayor amenaza era Colombia ahora esta amenaza en principio fue manejada bastante bien por el gobierno de Carlos Lleras quien uno de sus grandes programas fue la organización del gran movimiento campesino que sigue incluso activo hoy en día pero con muchísima menos fuerza que es la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos que por un lado digamos buscaba contener esta amenaza pero al mismo tiempo también buscaba empoderarlos políticamente con una mayor representación organizarlos empoderarlos darles una voz en las decisiones de políticas locales y lo más importante también darles acceso a la tierra sin embargo el empoderamiento como se supo después en la práctica no se dio aunque si se logró contener la amenaza comunista tuve la oportunidad de entrevistar a algunos de los líderes de Anub de aquel momento donde me manifestaban que ellos sabían y eran muy conscientes de que el objetivo de organizar de que el gobierno de Yerro los organizara era precisamente porque tenía miedo de que se fueran con los comunistas fue el argumento que ellos me dieron en ese momento ahora es cierto que hasta el momento los principales esfuerzos se habían concentrado completamente en reformas agrarias en la reforma del 61 y del 68 los autores mencionan que en la práctica tuvieron muy muy pocos resultados no solo porque no se repartió mucha tierra sino porque un pedazo de las tierras que se repartió se concentró en muy poquitos municipios y una porción de esas se dio a grandes latifundistas ya ¿listo? Ahora llegó el gobierno de Pastrana y le quitó todo el apoyo todo el apoyo a NUC a la asociación de campesinos esta asociación se divide y luego llega al pacto de Chicoral que en el que se retrocede completamente mi visión de este periodo es que todos los avances que se habían hecho empiezan a retroceder precisamente por el enfoque de la política de la política agraria mucho más el desarrollo agroindustrial muy ligado a los grandes latifundistas ahora en el gobierno de López Miquelsen que llega después los autores mencionan que por ejemplo se fomenta una política agraria a través de este programa DRI que apoya la producción el acceso a crédito la asistencia técnica en fin todo este tipo de cosas incluida la parte de infraestructura electrificación sistemas de riego pero los autores concluyen que Cristian y el doctor Urrutia que de hecho no tuvo muy buenos logros a pesar de que sobrevivió varios periodos y se liquidó completamente según entiendo en el 2003 por un lado este programa fue muy innovador por lo que mencionaba Alejandro de quitar todos esos prejuicios del campesinado que es baja productividad y bueno plantear propuestas nuevas y por otro por este carácter integral de la política agraria que buscaba llevar otros instrumentos adicionales al acceso a la tierra como crédito salud educación bienes públicos y mercados y eso digamos va muy en la misma vía con algunas entrevistas que se hacían a campesinos en aquel momento donde decían a mí nada me sirve que me den tierra si acá no tengo cómo sacar lo que yo produzco si no tengo cómo acceder a fertilizantes en fin todo ese tipo de cosas al final lo que se observa cuando se miran dos puntos en el tiempo entre el 76 y 73 y el 85 es que por ejemplo los avances en necesidades básicas insatisfechas no mejoraron no cambiaron sustancialmente a pesar de que un porcentaje de la población siga viviendo en las zonas rurales ¿qué me queda a mí de este capítulo en términos de grandes lecciones que ya unas de estas han sido mencionadas por Leonardo por Alejandro y por José Antonio lo primero es la importancia de recolectar información y de los datos un mensaje de estos es que es imposible para este programa saber exactamente cómo funcionó o qué funcionó qué fue lo bueno y qué fue lo mal porque no hay información es imposible hacer obviamente una evaluación de impacto y de hecho las evaluaciones que los autores presentan presentan resultados mixtos no es claro unos dicen que fue bueno otros que no tanto otros que fue malo de hecho el segundo mensaje la segunda lección con la que quedo después de leer este capítulo es este problema de la inestabilidad en la financiación de estos programas y los problemas de depender de la financiación externa el crédito externo parece que fue el componente esencial para financiar este programa en sus cuatro fases y esto aparentemente lo dejaba siempre en una situación muy vulnerable porque las negociaciones con la banca multilateral siempre toman un poco de tiempo uno a dos años y los desembolsos se demoran un poco más en fin entonces es importante resaltar la importancia de blindar recursos del programa y digamos de bajar esa dependencia de la financiación de la financiación externa y de blindar recursos también frente a las fluctuaciones económicas que se pueden presentar para que no haya retrocesos en los pocos avances que sean y finalmente tengo dos cosas más una probablemente José Antonio me va a decir algo y quisiera que me comentaron que yo sé que se tiene que ir es la necesidad un poco el mensaje del capítulo es la necesidad de que estos programas estén en manos de instituciones técnicas y no muy políticas aparentemente por lo que uno queda el sabor con el que uno queda después de leerlo es que cuando el programa estuvo a cargo de planeación nacional que históricamente ha sido una institución mucho más técnica menos política fue cuando medianamente funcionó cuando estuvo mucho más focalizada hacia el gasto social hacia el tema de acumulación de capital humano y que una vez se pasó a manos del ministerio de agricultura pues la agenda comenzó comenzó a cambiar y comenzó a orientarse mucho más a temas de agroindustria y a temas de comercio exterior es decir el programa en esos casos además los autores mencionan que quedó mucho más expuestos a los ciclos políticos entonces esas otras las lecciones que me quedan un poquito del capítulo que las prioridades cambiaron cuando se pasó de una institución a otra finalmente está el tema que José Antonio ha mencionado de que no es suficiente con dar tierra a los campesinos que el desarrollo rural debe ser complementario y no un sustituto pero cuando uno mira en el capítulo los casos en donde esto fue exitoso que fue en los casos del oriente entrequeño y Boyacá y en temas de producción en zonas donde se producía café y caña y caña de azúcar lo que uno queda al final o la impresión con la que uno queda es que se terminaron beneficiando los menos pobres dentro de los pobres que muchos de estos recursos a pesar de que se estaban focalizando hacia los campesinos se focalizaban era únicamente a campesinos que ya tenían tierra que es un porcentaje pequeño y en aquel momento seguramente era mucho más pequeño y era dentro de los pobres los menos pobres digamos y en el caso del café y la caña parece que fue efectivo porque fueron estos recursos de asistencia técnica y de crédito y todo esto fueron aprovechados más por productores grandes y exportadores que por los pequeños que por los pequeños agricultores de hecho mencionan que una de las evaluaciones sugieren que al final el programa terminó beneficiando para el gran capital a través de créditos y de subsidios a precios y que eso facilitó que por ejemplo una verdadera reforma agraria se fuera disipante entonces es un poquito como el otro el último mensaje con el que quedo del programa de la importancia de focalizar dentro del grupo que ya se está focalizando porque hay muchísima heterogeneidad dentro de este grupo y bueno con eso ya cierra José Antonio tienes la palabra antes de Bueno muchísimas gracias nuevamente encantado de estar y siento mucho que tengo que retirarme pero digamos yo quisiera hacer dos anotaciones a una a esos comentarios de Pilar y a la lectura del programa Madrid el programa Madrid en realidad siguió siendo para pequeños productores obviamente el papel es que nuevamente tenía tierra y ahí sí digamos eso limitaba digamos digamos no quiere decir que en los programas más generales del sector rural tuvieran los cestos que anota para el Pilar a mí me parece que mucho más digamos mientras el TRIB sea una entidad descentralizada más o menos funcionó bien por lo menos en mi época yo recuerdo que funcionaba relativamente bien digamos me parece a mí que el gran error no es tanto que haya pasado al Ministerio de Agricultura lo que sí fue fatal fue palpar pero no necesariamente para el DRIB y lo que sí fue me parece a mí digamos complicado fue la fue la fusión en el impoder yo creo que ese sí fue un error histórico muy grande digamos y afectó mucho a ese programa y otro error posterior que todavía se sigue practicando demasiado es que los programas los ejecuta del Ministerio directamente y no a través de sus entidades descentralizadas eso creo que sí es fatal eso sí que politiza la ejecución del gasto en una en el sector rural en fin eso es y mi última dotación es el tema de la universalidad y la focalización como mencionó Alejandro yo soy universalista y eso tal vez porque dediqué 10 años de mi vida a las Naciones Unidas a trabajar con las Naciones Unidas y allá el concepto de los derechos económicos sociales y culturales está en el centro de la agenda y los derechos por definición son universales ok y además nuestra constitución de 1990 nos los puso en el centro tanto que la constitución recuerde que Colombia es un estado social de derechos es la primera frase de nuestra constitución de 1990 o sea que incorporó el concepto de derechos económicos sociales y culturales en el centro de la constitución entonces digamos y lo que dijo Miguel al final sobre salud es una demostración lo mismo que los programas de educación primaria después secundaria digamos cuando se van universalizando se vuelven más redistributivos esa es precisamente mi defensa de la de la universalización lo cual no quiere decir que no pueda haber programas focalizados pero digamos como lo describe en su momento la focalización tiene que ser un instrumento de la universalización no su sustituto esa es mi esa ha sido mi visión en otra palabra digamos es para que y así ocurre en los países desarrollados que digamos que la focalización lo que se utiliza es para que los hogares pobres tengan acceso a los otros programas sociales los que son más los que son de carácter más universal por ejemplo finalmente digamos familias en acción está atado al acceso a la educación y al acceso a ciertos programas de salud no es cierto que es una forma de decir bueno la focalización la utilizamos para digamos garantizar la universalidad bueno muchas gracias y conmigo encantado de estar nuevamente de haber prologado ese libro de estar en este debate y en una actividad nuevamente de la Universidad de los Andes que es mi universidad colombiana muchas gracias muchas gracias José Antonio gracias de nuevo por tu comentario por tu presencia por tus luces yo quisiera vamos a ponernos una meta de 15 minutos para no abusar de nuestra audiencia y quisiera entonces darles la palabra de nuevo con un doble pedido primero un comentario que tengan sobre los diferentes comentarios si quisieran ser adicional no quiero generar una camisa de fuerza pero yo no quisiera terminar en un modo completamente pesimista yo quisiera preguntarles también un aspecto de esa política social de esa mirada retrospectiva histórica que uno quisiera rescatar o incluso de la política social en Colombia y yo empiezo por uno yo creo y comparto la opinión de Miguel Urruti que la política de salud en particular el régimen subsidiado en salud ha sido la política social más ambiciosa y la política social que de alguna manera ha tenido un impacto mayor posterior a la constitución del año mil novecientos noventa yo comparto ese énfasis y comparto la importancia que se le da en las conclusiones a la política de salud Leonardo quisiera oír tus opiniones y reflexiones finales y ojalá pudiera rescatar un elemento positivo gracias Alejandro bueno yo quisiera hacer comentarios sobre dos temas uno uno tiene que ver con las inquietudes que me generó la lectura del libro en toda su parte institucional y que tienen que ver con algo de lo que mencionó ahorita María Pilar pero el libro sugiere que la o muestra está muy claramente mejor que tanto el PAN como el TRI funcionaron bien cuando fueron manejados por Planación Nacional y dejaron de funcionar igual de bien en la fase posterior como dice José Antonio Campo especialmente en el caso del PAN pero en el caso del TRI también argumentan los autores que se perdió buena parte de su objetivo a mí me generó una inquietud grande ver o pensar que era necesario que una entidad como Planación Nacional que se supone que debería ser un planeador como su nombre lo indica y no un ejecutor de políticas tuviera que ser que ejecutar las políticas para que las cosas funcionaran bien hay argumentos muy fuertes Planación Nacional no estaba politizada tenía una institucionalidad más fuerte especialmente en esa época de la que podía tener cualquier ministerio pero yo creo que hay un elemento positivo cuando uno mira la historia y es que los ministerios se han fortalecido y se han creado agencias estatales más capaces de ejecutar que a mi juicio pondrían en duda que hoy por ejemplo Planación Nacional fuera un ejecutor de políticas en su momento fue una buena idea que lo fueran creo que hoy no lo sería que Planación Nacional actuara como ejecutor de políticas ejecutor de gasto porque le quita su carácter de planeador que es para lo que fue creado y yo creo que lo que se ha visto por ejemplo en el caso de salud para retomar el punto de Alejandro es que la salud se pudo institucionalizar con ideas que se pudieron plantear en algún momento en el Ministerio de Salud perdón en el Planación Nacional pero que después se desarrollaron adecuadamente en un ministerio y con una estructura que que permitió ese aumento de cobertura tan grande que que mostraba en un gráfico del doctor Rute que se muestra muy claramente también en el libro entonces esa esa es una idea por lo menos que planteo como duda como cuál debe ser la institucionalidad y esa institucionalidad que existió con Planación Nacional ejecutando gasto me genera inquietudes y muy brevemente el segundo tema que quiero plantear es el de algo que está implícito en el libro pero que me gustaría hacer explícito y es la política social es indispensable el gasto social es indispensable pero tiene que ser financiado eso está implícito en el libro pero no es explícito en decir algo que es cuando el gasto se aumenta fuertemente y no se financia se empiezan a generar las condiciones que pueden generar una crisis y si hay algo que muestra la historia que deteriora las condiciones de equidad y que aumenta la pobreza en un país son las crisis económicas las crisis económicas generadas por falta de financiación por desequilibrio grandes en el frente fiscal por falta de credibilidad en la macroeconomía del país son tremendamente costosas y eso se lo aprendí de manera muy vívida al doctor Ruti cuando trabajé como coeditor del Banco de la República y el gerente del banco creo que está totalmente es una verdad sabida el libro pero no es suficientemente explícita y creo que es importante ser explícita hoy cuando se oyen tantas voces que lo que piden es aumentar el gasto cuando tenemos el déficit más grande en la historia de Colombia el déficit fiscal más grande en la historia de Colombia lo vamos a tener este año y lo que está pidiendo muchos es que sigamos aumentando el gasto y que no aumentemos los impuestos el libro es muy claro en que el gasto tiene que ser financiado y que para financiar ese gasto social es indispensable aumentar la tributación yo creo que ese mensaje que se lo permita muy evidentemente al doctor Ruti tiene que quedar muy claro en la discusión muchas gracias Leonardo yo creo que es un punto muy importante de que de alguna manera el gasto social no financiado puede ser tremendamente regresivo puede generar unas distorsiones fiscales que terminan afectando a quienes quiere beneficiar yo creo que es un punto relevante y que debe enfatizarse como dimensión de nuevo en este momento en nuestro país yo quisiera hacerles una pregunta a Cristian y a Miguel y es la pregunta de la concepción inicial del libro de por qué el énfasis en estos tres sectores nutrición el tema desarrollo rural y los subsidios condicionados si tuvieron algunas conversaciones iniciales si esto fue desde el comienzo así porque hay otros temas de la política social ya habíamos mencionado educación y salud pero está todo el tema de servicios públicos de vivienda hubo dijéramos una especie de reflexión inicial o fueron surgiendo o fue deliberado desde el comienzo pues digamos yo diría que el doctor Urrutia ya tenía en su cabeza un poco lo que quería y digamos en el momento en el cual fuimos discutiendo nos dimos cuenta que digamos el capítulo de nutrición nos permitía hablar sobre salud nos permitía hablar sobre educación nos permitía hablar digamos transversalmente de varios aspectos las desigualdades regionales entre otras y esto fue digamos nutriéndose poco a poco pero creo que que en la cabeza del doctor Urrutia estaba digamos desde el comienzo por lo menos desde que comenzamos a discutir esto la importancia digamos de estos tres ejes por el lado del desarrollo rural pues sin duda creo que el campo como el sector que concentra la mayor pobreza y la mayor digamos desigualdad pues requiere unas políticas particulares y esto también ha permitido pues digamos tratar otros temas como el desarrollo rural la tecnología la desigualdad de la tierra entre otros y finalmente el caso pues más reciente el de familias en acción creo que es pues sin duda el programa de mayor impacto y más ambicioso posiblemente en la historia de Colombia como política específica al cual ha conseguido apropiar recursos de presupuesto en un volumen importante que ha sobrevivido a varios años entonces creo que es por ahí mi apreciación sobre ese punto no sé el doctor Urrutia que quisiera añadir está está silenciado qué pena silenciado doctor Urrutia ya está ahí adelante en el primer libro de distribución de ingresos con Albert Berry recuerdo que traté de calcular qué tipo de gasto tenía mayor impacto sobre el futuro de la economía recuerdo que escribí y pensé un poco sobre el tema de el gasto público en ejército y policía qué necesita Colombia y obviamente aún en la época en que se escribió ese primer libro obviamente Colombia necesitaba paz pero es un tema bien complicado y muy controversial y y lástima que no no lo tratamos porque es demasiado difícil de tratar pero claramente un gasto social que se refiere es un acuerdo de la sociedad de que la base para cualquier desarrollo en el mejor sentido de la palabra es eso la paz y el acuerdo entre la población sobre las cosas que son importantes gracias gracias doctor Miguel para el pilar te quiero hacer una pregunta como historiadora y es una pregunta rápida antes de terminar sobre las fuentes los autores citan de manera recurrente los planes de desarrollo y las cosas que están en los planes de desarrollo no son necesariamente las que pasan en la realidad y esos documentos oficiales no necesariamente cuentan toda la historia aunque es una fuente importante ¿tú qué opinas de eso? de cómo hacer historia económica de la política social que otras fuentes deben aparecer cómo contar esta historia claro sí digamos eso siempre va a ser un problema Alejandro y sobre todo a medida que no se va echando más y más más para atrás es un problema peor pero digamos creo que hay otros hay otros hay otras fuentes que uno puede o sea los planes de desarrollo claramente pero por ejemplo hay unas revistas de ciertas instituciones o centros económicos que ya se estaban empezando a formar en aquel momento en los 70s, 80s donde intentan dar una mirada muy distinta en el caso particular por ejemplo del DRI en la revista había una revista de Lincora que si viene digamos de Lincora es una institución era una institución estatal daba luces un poquito distintas a lo cuadriculado que puede ser un plan de desarrollo entonces en esos casos por ejemplo entrevistaban hacían entrevistas a campesinos iban a terreno y eso da una riqueza impresionante porque oír a los campesinos en ese momento que estaban recibiendo estos beneficios te da una perspectiva muy distinta al número y a la rigidez que da un plan de desarrollo donde tiene una estructura mucho mucho más fija y lo otro que claramente es una de mis fuentes favoritas en estos contextos pues es la prensa ¿no? el periódico los periódicos que también dan unas visiones muy 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 distintas y muy en muchos casos mucho más desligadas digamos de las visiones oficiales donde buscan ir más más directamente a la fuente al beneficiario a la persona como tal y eso es algo que es una fuente que disfruto mucho y que creo que aporta muchísimo a la historia económica que es transformar un poco basarse en esa parte cuantitativa a los datos que es muy muy importante que le dan estas fuentes oficiales obviamente con los problemas que se puedan tener pero adicionalmente buscar unas fuentes cualitativas que busquen dar unas visiones distintas más allá de las fuentes oficiales muchas gracias hay un librito muy bonito de Albert Hitzman sobre pequeños proyectos de desarrollo en América Latina que cuente esta historia desde abajo y plantea un poco ese contraste que tú mencionas entre las fuentes oficiales y lo que está ocurriendo en el terreno yo quisiera hacer dos comentarios para terminar uno tiene que ver con otro papel de Miguel del doctor Urruti y su papel como educador y como formador de estudiantes Cristian testigo esto es una colaboración entre dos generaciones diferentes y eso lo ha dicho Miguel una y otra vez ha sido nuestro maestro y ese es un papel que quiero resaltar todo el papel que ha jugado Miguel en la facultad de economía en este último tiempo y el último tema que es una preocupación que tengo yo Leonardo con el momento que estamos viviendo y es la crisis de confianza en el estado aumentar la tributación necesita que los ciudadanos confíen o al menos confíen parcialmente en el estado esa crisis de confianza en nuestra democracia que no es un problema colombiano es un problema latinoamericano del mundo yo creo que hace que estos esfuerzos los muchos que se han hecho en Colombia fracasados muchos de ellos en aumentar la tributación no hayan dado rédito no hayan fructificado y me lleva a mí a una preocupación que tengo con el tema de corrupción con esa percepción de que la corrupción es la única historia que hay que contar con el estado con esta especie de demanda contradictoria que tenemos de queremos más estado queremos un estado que juegue en papel redistributivo pero cada vez confiamos menos en él yo pienso por ejemplo en el programa de alimentación escolar que ha sido un esfuerzo importante de avanzar el papel del estado en este tema de nutrición lo único que uno ve son escándalos de corrupción algunos de ellos denunciados con razón algunos de ellos con una especie de obsesión yo pensaba recientemente que la Contraloría encontró la forma de acabar con la corrupción en el PAE y es acabando con el PAE entonces yo creo que entre todos y le corresponde a la academia también tenemos que hacer un esfuerzo para poner el dedo en la llaga de la corrupción pero también para proteger la confianza pública en el estado y en las instituciones democráticas sin lo cual va a ser muy difícil que ese papel redistributivo que hemos mencionado una y otra vez durante esta charla se materialice entonces yo creo que tenemos como sociedad no solamente desde la academia no solamente como investigadores sino como sociedad un papel importante hacia el futuro en esta década problemática en esta tercera década del siglo XXI y es fortalecer nuestras instituciones democráticas y recuperar un poco la confianza pública quiero felicitar a Cristian y a Miguel por este libro recomendar de nuevo a todos la lectura muchas gracias Manuel Pilar muchas gracias Leonardo por acompañarnos gracias a quienes pacientemente están todavía por aquí un fuerte abrazo a todos y feliz noche gracias Alejandro gracias Cristian Leonardo que bueno verlos hasta luego igualmente abrazo un abrazo fuerte en todo que estén estamos en el aire todavía David ya no un abrazo un abrazo Gracias.